Árbol, árbol, árbol frondoso y florido Árbol, árbol, árbol frondoso y florido Cuando te ven sin hojitas, te miran desconocido Cuando te ven sin hojitas, te miran desconocido Si por tu amor estoy triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor estoy triste, si por ti vivo sufriendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Chakra, chakra, chakra de amor encendido Chakra, chakra, chakra de amor encendido Cuando te miran sin poncho, te miran desconocido Cuando te miran sin poncho, te miran desconocido Si por tu amor estoy triste, si por tu amor estoy triste, si por ti vivo sufriendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Shalom, compadre, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo